VELETA TIMBERA Freno de oro, el lindo nene, el chingorioli y su abuela paterna, la guampa picarona. En la madre está en el fierro, el mutante, el búho, en la línea baja. Más atrás, del oeste pachanga, del oeste picana, campeona yegua adulta de Palermo 2017. Hija del escudo duende, otro de los líderes vinidos de Brasil. Y un 2x1 para entendidos. Ella, su genética y su preñez. Tiene una cicatriz en la pata que solo es estética y no perjudica la parte motriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!